Vecinos del fraccionamiento de Lourdes y barrios aledaños de la cabecera municipal de Chapala se manifestaron esta mañana en la presidencia municipal, en demanda de que el ayuntamiento de Chapala cumpla con la orden de un juez de distrito que suspende la edificación del fraccionamiento Punta de Niza, que de acuerdo a los quejosos ha generado severos daños en una área de protección ecológica, como la fractura de roca y el desvío de arroyos. La ciudadana Denise Montiel explicó que la suspensión judicial se emitió desde hace más de 20 días, pero las autoridades municipales permanecen omisas. El juez 17º de Distrito de Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el señor José Luis Gómez Avilés, otorgó la resolución en la que se concede la suspensión definitiva solicitada por los quejosos respecto a los actos reclamados al ayuntamiento del municipio de Chapala y otras autoridades. Como puntos principales de esta resolución se encuentran 1. La suspensión del permiso y o autorización para realizar la construcción vertical. 2. La parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. 3. La obra reclamada se está edificando en una zona de conservación protegida por las leyes ambientales y con dicha construcción se vulnera dicha área ecológica, así como su entorno y su medio ambiente. La resolución fue dictada el 25 de mayo del 2021 y hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso de esta orden. Punta de Niza se habría autorizado sin contar con estudio de impacto ambiental en una zona de riesgo, la parte alta del cerro que domina el poblado. Esta es una conclusión a la que llegan porque no se ha podido transparentar el proceso. Los vecinos del desarrollo denuncian acoso que en algunos casos llegan a intentos de despojo por parte de la empresa. Señalan que habría tráfico de influencias al que se habrían prestado el gobierno municipal en funciones y el anterior. La manifestación de esta mañana se hizo en el patio de la presidencia municipal, pero ningún funcionario ni el presidente municipal Moisés Alejandro Anaya Aguilar habían recibido los quejosos hasta este mediodía. Agustín del Castillo, Señal Informativa.